Estimada comunidad educativa del Distrito de San Luis, hoy iniciamos nuestro año escolar 2021 con mucho entusiasmo, alegría y esperanza. Bienvenidos queridos estudiantes de las diferentes modalidades, inicial, primaria, secundaria, EVA y CEP. Junto a sus directores, maestros, padres de familia y diferentes aliados, nos hemos preparado para recibirlos y atenderlos en este contexto un poco diferente causado por la COVID-19. Cada institución educativa del Distrito de San Luis está dando lo mejor de sí para superar dificultades y promover un excelente servicio educativo. Hoy, rumbo al Bicentenario, nuestro Perú necesita de la fuerza, unión y compromiso de todos y todas para seguir construyendo una mejor sociedad. Estoy segura que todo pasará y pronto nos reencontraremos. Mientras tanto, cuidemos con mucha responsabilidad nuestra salud. Desde la UGEL 07, con actitud renovada, seguiremos trabajando al servicio de la educación. Muchos éxitos en este nuevo año escolar 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!